Bueno, miren ustedes cuántas horas han tenido que pasar, recién el Ministerio del Interior ha emitido este comunicado, anunciando que va a iniciarse un procedimiento administrativo contra el comisario de Cajamarca. Vamos a leer en relación a la muerte de un ciudadano en la región de Cajamarca, se informa a la opinión pública lo siguiente, el ministro Juan José Santibáñez, de acuerdo a lo previsto en la ley tal, que es la ley de régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú, ha dispuesto que la Oficina de Asuntos Internos de la Policía, dentro de sus atribuciones y en cumplimiento de la ley, inicie todos los procesos administrativos disciplinarios necesarios para que en el breve plazo, no puede ser de otra alternativa, pasar a la situación de retiro por medida disciplinaria el teniente Anderson Quispe Briones, quien habría cometido el delito de homicidio en agravio de quien en vida fue Rudy Lozano Obispo. Ahí están las imágenes más claras que el agua. El Ministerio del Interior no tolerará ningún acto de indisciplina, ni mucho menos la comisión de delitos por parte de efectivos de la Policía Nacional, reafirmando que no existe espíritu de cuerpo en la institución. El sector interior reafirma su compromiso de seguir trabajando indesmayablemente en favor de la seguridad de todos los peruanos. Eso es lo que esperamos los 34 millones de peruanos, ¿no? Que sea así. Entonces, bueno, se ha iniciado este proceso administrativo disciplinario. En el más breve plazo, bueno, ya va a pasar a retiro el comisario, que es un teniente, Anderson Quispe Briones, ¿no? Y que, bueno, no van a tolerar ningún acto de indisciplina. Y aquí, otorongo sí come otorongo, dicen, ¿no? Aquí no existe espíritu de cuerpo en la institución. Bueno, terrible, terrible lo que ha ocurrido en esta zona de Cajamarca, ¿no? Con este comisario que ya se ha iniciado el proceso administrativo, pero también, como comentábamos, actualizando la información, ya él se ha entregado, ¿no? Él se ha entregado ya seguramente al verse acorralado y, bueno, va a tener que pasar varios años tras las rejas. Además de la sanción administrativa que va a ser ya, pasada la situación de retiro ya, me imagino que en las próximas horas, ¿no? Miren, ¿no? Claro, no, primero, ahí está el comisario, que es el de la casaca azul, ¿no? El del lado izquierdo. Es una situación, todo lo que puede hacer, ¿no? El licor. Pero no hay justificación, no hay justificación. Si uno sale, que salga sin arma, ¿no? Y más aún, es un comisario, es un teniente, no es un joven oficial que recién sale de la escuela, ¿no? Así que tiene experiencia y, obviamente, pues, si uno sale y sabe qué va a tomar, no puede estar con el arma de reglamento, ¿no? Y saber controlarse, eso es lo fundamental. Imagínense, en la zona de Cajamarca ha matado a este ingeniero. La familia está desesperada, ¿no? La familia está desesperada, él ha tratado de dar una y mil excusas, pero lo cierto es que el hecho es concreto, ¿no? Ha matado a una persona y tiene que pagar por ella. Gracias.